Buenos días, soy Ernesto Hernández Lorca, yo le voy a jugar el trabajo de investigación que he estado tratando estos dos últimos años y trata sobre la historia de la criptografía. Para empezar, vamos a ver unos conceptos previos que hay que saber para entender la investigación, luego vamos a ver los objetivos con los que se ha realizado y la metodología que se ha usado en ella, para acabar vamos a ver el marco empírico del cual consiste la investigación y las conclusiones que hemos conseguido hallar con la investigación. Para empezar hablar de criptografía, hay que saber qué es la criptografía. La criptografía consiste en todo aquel sistema descifrado del cual consiste en la comunicación segura entre el emisor y el receptor, haciendo que cualquier externo no pueda entender el mensaje, a pesar de que sea visible. La criptografía se utiliza para las transacciones de banco, también se usa en las redes sociales para proteger los chats con otros usuarios y también se utiliza en el ejército para comunicarse con las bases de operaciones. Los conceptos previos no matemáticos que vamos a tratar son bastante simples, de que está el lenguaje llano, el cual es un idioma, puede ser español, inglés, francés, si se entiende al verlo, y el lenguaje cifrado, el cual es aquel que no se entiende a simple vista, sino que hay que descifrarlo para poder entenderlo. También está el emisor que es quien emite el mensaje, el receptor que lo recibe y para cifrar mensajes hace falta una clave. También está dentro de la criptografía el criptógrafo, que es aquella persona que está encargada de crear nuevos sistemas de criptografía, y el criptanalista que es el encargado de romper estos sistemas criptográficos para que se creen números nuevos y más seguros. Hablando ahora de la opción de conceptos previos matemáticos, toca hablar de las congruencias en la aritmética módula. ¿Qué son las congruencias? Las congruencias, en teoría de números, trata que dos números son congruentes cuando tienen el mismo resto al ser divididos por un número m. Esto se expresa con la siguiente ecuación y se justifica con esta. Estas congruencias se suelen utilizar para, por ejemplo, a las horas de un día, cuando dices son las 5 de la tarde, estás diciendo que son las 17 módulos 12. También se utiliza en trigonometría, cuando tienes ángulos mayores de 360 grados, y también se utiliza en las letras del DNI para ver cuál es la letra correspondiente. Que, como por ejemplo aquí he puesto el mío, pones el DNI entero, lo divides entre 23 y el resto que te den, según la tabla, encuentra la letra. Por ejemplo, en mi DNI la letra es la T. Ahora vamos a ver los números primos. Los números primos solamente son divisibles entre sí mismos y 1. Esto los hace infactorizables, por lo tanto no se pueden descomponer, y esto, para un ordenador convencional, es muy difícil de procesar. Aquí puedo ver un ejemplo donde tenemos un número no primo y un número primo. Ahora vamos a ver cuándo 2 es más difícil de procesar. Con la siguiente animación. Como podemos ver, este al ser primo, no se puede descomponer, y este se descompone en 2 elevadas sextas y en 29 cuadrados. Y para un ordenador es más difícil de procesar el de 1069 que el 29 y el 2. Ya está incomprensible. Perfecto. Los objetivos de esta investigación son, principalmente, mostrar el desarrollo que ha tenido la criptografía a lo largo del tiempo, y el empeño que han tenido las matemáticas en esta. Luego, como objetivo secundario, analizar algunos métodos criptográficos del día a día, estudiar la criptografía más avanzada, tanto cuántica como convencional, y analizar cuál podría ser el futuro de la criptografía. La metodología que hemos llevado al cabo ha llegado a la búsqueda bibliográfica, la cual consiste en informarse en algunos libros, documentos y vídeos divulgativos sobre el tema, y hemos realizado simulaciones en pizarra para poder comprobar el funcionamiento de estos sistemas descifrados. El origen de la criptografía. Esto empieza junto a Antiguo Roma, pero antes de ella existían varios métodos de cubrir tu mensaje, como la tinta admisible, la familiar cubierta de ingreso y otros métodos creativos de la época. La criptografía, como he dicho anteriormente, empezó a Antiguo Roma con la escítara, en la cual consistía una tabla de madera, que según su forma, su grosor y su longitud, tenía una cinta correspondiente, la cual tenía una longitud y grosor concreto, y según el cómo se enrollara, podía descifrar el mensaje o no. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera cifra que usamos en criptografía, que es el cifra. Este consiste en sustituir a numerar, y luego tenemos que sustituir a valor para bits. Vamos a usar la formula, que es el valor de la mensaje. Vamos a poner, por ejemplo, la e, que es la cifra, y vamos a poner, la valor de la cifra, la valor de la cifra, la cifra. Y es el valor de la cifra, que es la cifra, que es la cifra. Y este cifra es totalmente disbanding, con el problema de la reparación, que consiste, por ejemplo, en la palabra colin, colin, y no importa el valor de la cifra, you will be, it's always repeat the two characters, and it's easier to destroy the cifra. Bueno, ahora que vamos a tratar el cifrado monalfabético, total, no, toca tratar el cifrado polialfabético, el cual tardó ocho siglos en descifrarse, y en este, ahora hay, más de un valor, para, para beta, el cual, se va intercalando, conforme van cambiando, de carácter. Y se inventó la mía de una tabla, para hacer los cifrados más rápidos, la cual es el cuadro de vigener, la cual consiste en que, cada que se usan los valores numéricos, aquí, todos los que equivaldrían al valor cero, y, luego, continúa con el orden de la vecedaria, por ejemplo, F, E, H y tal, si este es cero, es uno, y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver cual fue, el método del desencistado, del polialfabético, el cual fue encerrado por Sálvaba, con su prototipo ordenador, el cual era una máquina analítica, y esta, efectuaría los siguientes pasos, para resolver el mensaje. Primero de todo, hay que tener en cuenta, que se utiliza una palabra clave, en el ejemplo opuesto, la palabra muro, que se repite constantemente, para ver, que cifrado hay que usar, en el cuadro de vigener. Después, se puede ver en el rojo, dos cosas comunes, que, a ver que no se cuente con la clave, en el mensaje llano, que es la, un determinante, coincide con su, al haberse cifrado. Entonces, él hizo una lista, de todos los caracteres, que se excedían, y, sus distancias. Una vez, haciendo la tabla de frecuencia, se comparaba, los varios lenguajes cifrados, que podía haber, con el lenguaje llano, y, si la coincidencia no era clara, se descartaba, y se probaba con otra. Ahora, vamos a ver, un cifrado, que era otro de Pueblo Sabana, en el primer marco mundial, que no me atrevo a pronunciar, y este, necesitaba, sobre todo, el mensaje que quería mandar, por ejemplo, Google Sapiens, una palabra clave, la cual era, gris, por ejemplo, y una tabla de cifrado, como esta, donde, tanto en una línea vertical, como en horizontal, se pone el nombre de cifrado, y, se da valores, para los cuales, primero, habría que pillar, un valor en vertical, y luego en horizontal. Vale, los pasos para, cifrar con este mensaje, eh, no, con este sistema, es tener todos los subtítulos, los caracteres, del mensaje, por lo que, la línea vertical, y el frontal, como hemos dicho antes, quedando así, luego, se mete todos los caracteres, que han quedado aquí, en la tabla, según, la palabra clave, y, esta palabra clave, luego, se pone, el nombre, el nombre, el nombre, en la tabla ético, por ejemplo, aquí, al poner el nombre de la tabla ético, la I, y la L, se han cambiado de posición, y se puede matar el datable. Vale, después de la primera rebundial, la segunda rebundial, y con esto, se crea el cifrar enigma, el anterior no fue, desencriptado, pero, este es mucho mejor, y por eso cambiará. Este, era el mayor, sistema de cifrar, la segunda rebundial, estaba basado, en el disco de Alberti, el cual, es una forma sencilla, de cifrar, muy alfaréticamente. La máquina de enigma, consistía de un teclado, con 26 teclas, 3 rotores, con 26 posiciones distintas, y luego, un clavijero, entre el primer rotor, y el teclado, para dar más combinaciones. El emisor, disponía, de una posición de clavijero, y de rotores, muy concretas, y la anotaba, en un libro de clave. Esta, esta composición de enigma, dejó un total, de 10.500 billones, de posibles combinaciones, para enigmas. Una hora breve. Vale. Para la construcción de enigmas, primero tengo que ver, el contexto histórico. Empieza la Segunda Guerra Mundial, se anexiona a Polonia, Polonia tenía ya, investigaciones sobre enigmas, se las pasa a Reino Unido. En Reino Unido, se investiga, desde, Bletchley Park, para, con bastantes, criptanalistas, poder despistar enigmas. Ahora, vamos a ver el trabajo, de Alan Turing y sus compañeros, el cual, su objetivo era, hallar la clave de enigmas, el obstáculo, era, que cambiaba cada día, y cada mes, cambiaban directamente, los rotores que había dentro, y, empezaba a crear una máquina, capaz de ello, la cual era, el Colossus. Hay que destacar, que antes, también había unos prototipos, que eran bombas, y, que no, eh, desencriptaban completamente, es decir, se llamaban bombas. No desencriptaban completamente, enigmas, al 100%, pero, eh, les ayudaría, para poder tirar Colossus, más tarde. Tristemente, a pesar de que Alan Turing, consiguió salvar, millones de vidas, y, a cortar la guerra, dos años, eh, fue juzgado, por culpa de, su orientación sexual, que fue condenado, a, una capturación química, y, después, años después, acabaría su quedarlo. Vale, ahora vamos a ver, un problema, que había, muy típico, en la época, el cual consistía, para mandar la clave, del emisor, al receptor, con esta corta animación. Como no podían ver, en todo el escenario gráfico, que hemos visto hasta el momento, podía llegar perfectamente, el intruso, y, coger la clave, mientras se enviaba. de que están, llegados a su destino. Vale, para esto, más tarde, en, en, en Estados Unidos, se creó, el algoritmo, difícil, más, el cual consiste, en que, por ejemplo, dos personas, Juan, y Pedro, coge a cada uno, un número primo, y luego, según la siguiente ecuación, B, es un número primo, y A, es un número acordado, estos dos números son públicos, que pueden ver, al igual que, esta ecuación, es pública también, cada uno prueba a cifrar su número, y después se los intercambian. Esto es importante. Para después, en la otra ecuación, poder utilizar, el número que ellos tenían inicialmente, y el número que les ha dado a sus compañeros. Y esto, no es casualidad, siempre sucede, que, tienen el mismo valor, al final de todo. En este caso, el valor es 5. Vale, basándose en este intercambio de claves, se crea el algoritmo, RCA, el cual, es el mejor sistema de cifrado convencional, que tenemos hasta el momento, y, se utilizan dos claves, una de cifrado, y otra de cifrado. La de cifrado es pública, y la de cifrado, es completamente privada. Vale. En este caso, vamos a utilizar dos números primos, muy pequeños, que son el 7, y el 13, pero hay que tener en cuenta, que en la vida real, se utilizan números primos, de cientos o miles de cifras, números muy grandes, y que es muy difícil de encontrar, con un ordenador normal. Vale. El paso 1, para desinscriptar RCA, bueno, para inscriptar, es hallar un valor para N y W, que, con los números PQ, consiste, en aplicar estas dos ecuaciones, que tenemos resultados, 91 y 71, para el ejemplo. Paso 2, sería encontrar, un número A, impar, sin múltiplos, con W. En este caso, hemos cogido el 5, ya que, al hacer más común divisor, no tienen ningún común. Y luego, ya, el tercer paso que vamos a aplicar, es encontrar un valor de z, para la siguiente ecuación, que es esta, y, daría equivalente a 29. Una vez, ya se han hecho todos estos pasos, tenemos una clave, es cifrado, otra vez cifrado, la cual, es, la vez cifrado, AN, que estos dos números son públicos, y, ZN, donde el único número público aquí, es el N, el anterior 38. para esto, se utiliza, eh, para cifrar, la siguiente ecuación, para cifrar la, la que continúa. Ahora, vamos a terminar, hablando de la criptografía cuántica, porque, en las conclusiones, vamos a ver, que esta tiene algo muy especial. Vale. Esta, para empezar, es la criptografía más moderna, no es la mejor actualmente, pero es la más moderna, y se utilizan los órganos cuánticos, los cuales usan Qubit. El Qubit en esta forma, y esto es un ejemplo de órganos cuánticos. Primero, eh, vamos a tratar el primer algoritmo, el algoritmo, creado, con dirección de cuadros, el cual funciona, utilizando las propiedades de los Qubits, que, por ejemplo, son tridimensionales, 0 y 1, se depende, se mide según el eje, no son al 100% determinados, por lo tanto, al medirlos, puede dar, 0 o 1, dependiendo de donde esté ubicado el punto, en el que esté medido, y solamente se puede medir en un eje, por lo tanto, siempre se va a determinar en un punto, aunque, por ejemplo, en el ejemplo aquí, no esté ni en 0 ni en 1. Vamos a ver cómo funcionaría, por ejemplo, desde el 84, el cual, mandamos un Qubit, que en el Fx, tiene un valor de 0, en concreto. si lo interpreta el Fx, tiene un 50% de posibilidad, de sacar el eje X, y ver el mensaje. En caso de, sacar el eje Y, y por lo tanto, que su clave no funcione, se lo tiene que enviar de nuevo al receptor, porque, si no, no llega el mensaje. Luego, al devolverse al receptor, tiene otro 50%, de que él, tiene que escoger el mismo eje, que ha escogido, el ESPIR. Porque, si escoge, el que ha tenido, el emisor, es un 50% de posibilidades, de que se haga más. Porque ya se ha, porque ya se ha determinado, en un eje que no era. Y una vez ya determinado, si el receptor, ha escogido el mismo eje, que el emisor, hay otro 50% último, de probabilidad, de que, eh, el eje X salga, igual a 1, cuando el original, era igual a 0. Esto, no cuadra nunca, porque sea, porque el qubit original, era X igual a 0, y si sale X igual a 1, es que, un espía, ha estado por medio. Y por lo tanto, es detectado. Hay que tener en cuenta que, aquí, como hemos visto en otros casos, en los que 3, el espío cesado y 1, no. Esto solamente pasa con un qubit. De normal, se mandan cientos y miles de qubits, de pruebas, para el cual, que el espío se salve, todas las veces, es prácticamente imposible. Dejando que, con solo 50 qubits, tenga la misma posibilidad, de salvarse, que la de lanzar 20 monedas, las de arriba, y que salgan todas, con la misma cara. Vale. Ahora, viendo las conclusiones de la investigación, tenemos que, primero de todo, la criptografía, ha sido muy importante, durante toda la historia, llegando a ganar guerras, incluso. Las matemáticas, han tenido, un papel, fundamental, en la criptografía. También, hemos tratado, los sistemas más modernos, de la criptografía convencional, aunque, en la cuántica, todavía queda mucho trabajo, por hacer. El futuro, consiste, en la criptografía cuántica, en la cual, ahora, es muy poco potente, como para compararse, con los programas convencionales. Pero, hace tiempo, se crea un algoritmo, el algoritmo del Sol, el cual, es capaz de encontrar, números primos, muy grandes, más fácilmente, con un ordenador cuántico, lo suficientemente potente. Claro, hoy día, no tenemos esos ordenadores, dentro de unos pocos años, seguramente, tampoco. Pero, en cualquier momento, en el que se encuentren, habría que utilizar, métodos cuánticos, descifrados, para poder estar dejados, y mantener nuestras claves. Sí, como dijo Adam Turing, solo podemos ver, un poco del futuro, pero es suficiente, para darnos cuenta, de que hay mucho que hacer. Muchas gracias, por su atención.